Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Aquí les traigo un alístate conmigo. Hoy me voy a encontrar a un amigo que tengo 6 años que no veo. Estudiamos juntos en la universidad. Entonces los dejo para que me acompañen mientras me alisto para ir a hacer un primer video. Me voy a aplicar, para empezar, mi agua de rosas de la marca Heritage Store. Esta la compré en Varacost. Y es lo primero que me aplico después de salirme de bañar. Ahora me voy a aplicar mi cremita de Avalon Organics. Bueno, no es cremita, es serum de vitamina C. Por cierto, me aplico el serum también en el cuello y en el pecho. Para que se absorbe eso, me aplicaré mi crema humectante de Acure. Esta es la reafirmante para el cuerpo. Bueno, en lo que se absorbe el serum, voy a aplicar este Sea Mist de Lodge. Lo voy a quitar. Y es un spray de sal. Y muchos de estos sí funcionan con la idea que yo tenía en mente cuando compré esto. Y de hecho, cuando me lo vendieron en Lodge, me dijeron que me iba a dar volumen y me iba a dar más cuerpo. Pero la verdad es que, aunque sí contiene sal, contiene varios aceites. Contiene varios aceites, entonces sí hace que mi cabello se engrase. La verdad no siento que le dé tanto cuerpo a mi cabello como me hubiera gustado. También voy a aplicar de Desert Essence, este protector de calor y de Freezer. Este protector es de coco y le voy a aplicar en las raíces. O a donde caiga. Este sí, el atomizador es buenísimo aquí. Y bueno, si vieron uno de mis videos recientes cuando comparé el It's a 10 con el de Briogeo, los Living Conditioner, vieron que me quiero terminar este de It's a 10. Entonces voy a aplicarlo más que nada en las puntas. Y todavía no me voy a cepillar el cabello porque lo tengo muy mojado. Voy a dejar que los productos se absorban un poco más antes de cepillar el cabello. Bueno, voy a dejar que se seque un poco el cabello. Lo voy a cepillar y secar. Así que, nada más voy a dejar un poquito que se absorba. Voy a aplicar mi crema de ojos. Y estoy utilizando esta crema de ojos de Acure. Veo que ya le queda súper poquita. Eso me entristece muchísimo porque esta crema de ojos me súper encanta. Pero lo bueno es que esta se encuentra en Target o en Whole Foods. Esas dos tiendas manejan Acure, también se encuentra en Varacost o en iHerb. Bueno, ya medio me saqué el cabello, todavía está un poquito húmedo, pero como me voy a maquillar, me lo quería sacar la mayor parte de mientras me maquillaba. Y ya que me termine de maquillar, espero que ya esté completamente seco. Y si no está, pues me pasó un poquito la secadora, pero bueno. Bueno, entonces me voy a aplicar un poquito de este primer de Hourglass. Es el Bell de Hourglass, que la verdad a mí me encanta. Y se lo ocupa un poquito. Y a pesar de que se ve como una crema, se aplica súper súper sedocito. Y se nota que sí contiene silicona, sí se sienten las siliconas. Pero es muy ligero, no es tan espeso como el de Smashbox o el de Elf, que pues sí me gustan. Pero la verdad es que este es mucho más ligero la textura y no te queda una capa tan gruesa. Y no se siente tan tan resbaloso. Y no, o sea, no crean que le esté tirando tierra a aquellos. Aquellos me encantan, pero definitivamente este se nota porque es tan caro. Y la verdad es que esta base de maquillaje me gusta, pero combinada con el Bell, es así como que la pareja perfecta. Hace mucho que no la uso, así que la voy a agitar. Miren mis uñas están súper mal pintadas, ahorita me las voy a limpiar alrededor. Pero me puse este esmalte de Bisú, que no sé cómo se llama. Nada más sé que es de Bisú, pero el color está borrado. Pero estuvo borrado desde que lo compré. Alguien me dijo en el video cuando hice el haul, que fue hace mucho, que se llama Cerezo. Bueno, ahora sí me voy a aplicar mi base de Hourglass. Y ando viendo si el color está muy clarito para mí, que se me hace que a lo mejor sí voy a agregar una media gotita de las Cover FX. De las Custom Cover de Cover FX. Y estuve a punto de comprar el tono más oscuro de las Cover FX en la venta VIP de Sephora. Y estuve súper, súper... O sea, ya casi compraba, pero no la terminé comprando porque tengo muchas bases, entonces no quiero otra. Aunque la verdad es que a esa sí le veo justificación comprarla porque la mayoría de mis bases ya no me van a quedar. O sea, a ver, están más claritas que yo. Entonces, me hubiera gustado comprarla porque... La razón por la que la quería comprar era porque... Porque la mayoría de mis bases están quedando más claritas que yo. Entonces, era como que para agregarle pigmento y que... Y pues que sí me queden. Y me arrepiento de no haberla comprado ahora. Espero que no se vea mucha diferencia, pero creo que sí se ve. El corrector que voy a utilizar es el Above & Beyond Full Coverage Concealer de NYX. Se los mencioné en mi proyecto Terminalos. Es el que me quiero terminar. Es que la verdad está así como que medio profundo, pero de las orillas está justo al ras del cuello del producto. Y lo estoy aplicando con la brocha de ELF para corrector. Y es que soy bastante brusca para aplicar el corrector. Entonces, me he hecho de mejor aplicarlo con brocha para no jalarme tanto los ojos. Y aún con la brocha siento que estoy siendo brusca. En el proyecto Terminalos también les hablé de este Magic Lumi de L'Oreal. Que me quiero terminar. Y uso realmente una gotita nada más. La difumino en la parte de atrás de mi mano. Donde tenía precisamente la base de maquillaje. Y se combina un poquito el color. Entonces no me queda tan blanca cuando la aplico. Y lo voy a aplicar por toda la mejilla, pero sobre todo en el área del pómulo, que es el área donde me gusta iluminar. Y lo aplico de esta manera para no barrer el producto o la base de maquillaje que ya me apliqué. Voy a dejar que se absorba un poco, que se seque. Y en lo que se seca voy a poner un poquito de contorno. En esta ocasión estoy utilizando estos BB, este BB Bronzer de Physician Formula. El color que tengo es Medium to Dark. Que creo que es el más oscuro. Y esto sí me serví en Seattle, pero yo creo que ya no me va a servir aquí. A lo mejor me va a servir un poquito como bronceador. Pero ya como un contorno yo creo que no. Qué complicada se está haciendo mi vida ahora que me vine por acá. O sea, ni en el verano de allá me puse muy oscura y aquí tengo súper poquito y trato de no exponerme tanto. Bueno, rinda se me está sirviendo. Trato de no exponerme tanto al sol, pero de todas maneras sí me he bronceado un poco. Más de lo que hubiera querido. No estoy lista para cambiar de maquillaje. Y ahora voy a difuminar un poquito eso. Como... ¿Cómo se llama? Como rigor voy a aplicar este que fue una edición limitada de Tarte. Me salió en un set de Navidad en el 2012. Y se llama Adventurous. Pero es edición limitada, este no lo encuentro allá. No sé dónde dejé mis primers. El que estaba utilizando... O sea, para ojos. El que estaba utilizando era el de... El de Bisú y no sé dónde lo dejé. Así que voy a aplicar un poquito de corrector en mis párpados para cancelar la rojez. Y voy a sellar ese corrector en el párpado con el polvo Ivory de Mary Kay. Que es el que les mencioné y que me quiero terminar también. Y también voy a sellar el corrector en el área de mis ojeras. Porque este definitivamente lo tengo que sellar. Porque si no... No se queda en su lugar. Medio se me desaparece. Bueno, ahora voy a sacar mi... ¿Qué es? ¿Excepto? Mi paletita de... Stila. La que les mencioné en mi producto... En mi proyecto Terminalo. Y voy a tomar este color que está aquí como Rose Gold. Y lo voy a aplicar en el párpado. Hace mucho que no uso esta paleta y esos tonos no los he usado. La verdad es que la acabo de sacar. Y decidí que me la quería terminar. Y la verdad es que solo había estado utilizando los tonos oscuros de esta paleta. Así que... Ni me acuerdo bien cómo pigmenta. Pero me acuerdo que me gustaba mucho. Entonces ahora voy a tomar este cafecito luminoso que está aquí con el otro lado de la brocha. Y lo voy a aplicar como dos tercios hacia afuera. Incluso encimando sobre un poquito de lo que ya había aplicado con el primer color. Y lo mismo en el otro lado. Uff. Casi tiro mis custom cover drops. Y esta me salió en... Una Ipsy la cambié con puntos. Pero en la maleta creo que venía... O en la caja en la que venía creo que venía mal aplastada. Ahí se me... Enchueco. Esta la voy a utilizar para difuminar el color de la cuenca. Que es este color cafecito mate. Y con este café con destellos voy a marcar la V externa de mi ojo. Uy, esta también está toda aplasta. Creo que las voy a lavar para... Vienen limpias pero las voy a lavar para... Darles mejor forma. Creo que en el viaje venían súper aplastadas. Ahora voy a difuminar un poco. Y voy a iluminar debajo de la ceja con la sombra Satin Ivory de Milani que les mencioné en mi... En mi video cositas del súper. Para iluminar el lagrimal... Voy a aplicar un poquito de la color blanquita esta del trío... Sweet as Candy de Wet n Wild que también está en el proyecto Terminalos. Y este no está en el proyecto Terminalos pero es algo que también le quiero terminar. Es algo que les había puesto en Instagram de... De cinco productos que me quiero terminar para Navidad. Y se me había desaparecido pero ya lo encontré. Es el delineador en gel de Essence. Necesito revivir un poco este delineador porque se está medio secando. Pero igual sí me puedo delinear. Ah, para sellar ese delineador negro voy a aplicar un poquito del negro de la paleta. Y lo que es la parte de abajo del ojo voy a delinearme por fuera, no el lagrimal. Voy a delinearme como un tercio con este delineador de Elizabeth Mott. Y dos tercios con el negro de NYX. Y después de haberme delineado voy a agarrar este color café con un poquito de glitter. Y voy a difuminar ese negro un poquito abajo de mi ojo. Esa brocha está demasiado despeinada. Ah, me pica el ojo. ¿Me ven? Hace mucho que no hago un ojo muy dramático. Y eso que no es muy muy dramático pero... Incluso esto es demasiado dramático comparado a lo que he estado haciendo diariamente últimamente. Para la ceja voy a utilizar mi delineador de Wet n Wild. El que les mostré también en productos que me quiero terminar. ¿Tienen favoritos? Y voy a remarcar un poquito más debajo de la ceja con el Ivory de Milani. Todavía no voy a hacer mis labios, voy a ondular un poco mi cabello. Un poco nada más. Se me olvidó grabar cuando me puse máscara. Me apliqué la de Mali Volumizing Mascara. Y creo que todavía tengo un poquito de espacio para iluminar. Entonces voy a utilizar mi iluminador Falling Star de Ere Pérez. Que hace mucho cuando lo uso y me encanta. Decidí no hacer mucho con el cabello porque se saltó lloviendo. Entonces no tiene caso. Cualquier cosa que me haga no va a durar. Me encanta este iluminador. Hay muchos productos que yo les muestro que ustedes dicen, ay lástima que no haya de esto en México. Chicas que vivan en México, si no aprovechan la marca Ere Pérez, la verdad es que se están perdiendo de mucho este iluminador. Lo tienen que probar. Sí es pegajosito, pero es genial. Libra de crueldad y de ingredientes súper súper limpios. Me fascina. Y este labial es el Lancome, el 240M. De hecho ya se le borró, nada más me lo sé en memoria porque me lo sé. Y este en una foto en Instagram les puse que era de mis 5 para Navidad. Antes de Navidad. Pero creo que lo estoy guardando. No me lo quiero terminar, solo lo estoy usando en ocasiones especiales. Y este amigo creo que vale la pena usar este labial porque hace mucho que no lo veo. Y aparte que él me regalaba productos de MAC cuando estábamos estudiando porque su hermana tenía una revista, bueno tiene una revista en Toronto, ellos son hindús y tiene una revista para gente hindú, entonces los colores de ellos, de su tono de piel, siempre tenían opciones para mi tono de piel, entonces me regalaba mucho maquillaje. Ahora ya me voy a cambiar. Bueno, más o menos me dolió el cabello, pero la verdad es que salí con mis perros a pasear, lo saqué de volada y se me bajó todo el cabello, no tengo nada de volumen, nada, entonces odio ese clima. Pero bueno, entonces ahí está todo el look completo. No sé, me gusta, no voy a ir de fiesta, nada más me voy a reunir para tomarnos un martini o algo así y ya nada más así como que ponernos al día con nuestras vidas. Espero que les haya gustado este video y que les haya servido. Nos vemos en otro más adelante. Bye.